¿Qué es la agroactiva? Estamos siempre apostando a Agroactiva porque es una muestra que se realiza cuando la gente ya ha terminado de cosechar, está digamos con su capital producido en el campo, está decidida a invertir si necesita, pero ya tiene el respaldo de lo que son los famosos hilos bolsa y que junto con las líneas de crédito son herramientas con que cuenta hoy el productor y en función a eso invierte en función de las necesidades que tiene. Giorgi desarrolló alternativas tecnológicas con distribución neumática para la precisa 8.000 de la que ya ha vendido 4 unidades. Esa sembradora es una máquina para siembra de soja y maíz a 52 centímetros entre cuerpos, tiene 50 unidades de siembra, 50 cuerpos sembradores, está equipada sobre 5 chasis o módulos y brinda una posibilidad de llegar a sembrar unas 400 hectáreas de soja por día, trabajándola día y noche. Es un poco uno de los distintivos que tenemos en el stand, aparte de todas las otras novedades. Giorgi presentó el prototipo de su última sembradora fertilizadora Precisa AD, que a pesar de no estar aún en el mercado, ya lleva 1.500 hectáreas sembradas. Detalla sus características y múltiples ventajas, por lo que la hace una pieza única para grandes extensiones. Uno de los distintivos de este diseño es el formato del chasis, que está compuesto por toda una serie de piezas pequeñas, abulonadas entre sí, que permiten darle alta flexibilidad y mejor comportamiento en suelos desnivelados, y permite no solo eso, sino que la posibilidad de, agregando o incorporando nuevas estructuras, darle a la máquina otras prestaciones, porque si bien aquí tenemos un diseño de doble estructura, con doble tren de siembra, puede ser equipado un solo tren de siembra, sin nada adelante, un segundo tren de siembra, que puede ser como esta unidad, o puede ser el sistema de fertilización, que también lo estamos adaptando para lo que es la siembra, porque se compone con los agregados de ruedas niveladoras de profundidad, con ruedas apretadoras de semillas, contactadoras de suelo, y con ruedas conformadoras de camellón, o sea que podemos tener una unidad multiuso.